La custodia del legado de Miguel Hernández, como ustedes podrán imaginar, es además de una actividad tremendamente emocionante para quienes tienen que ver con la cultura y para quienes sienten la poesía, es también una extraordinaria responsabilidad que no puede quedar solamente en guardarla y que esté bien guardada. Plasmarse en la presentación el otro día en primicia un regalo extraordinario que nos dio la Universal y que quiero también públicamente agradecer la presentación en primicia de este maravilloso disco, el colocar a Miguel Hernández en el nivel de grandísimo poeta que es y colocar los valores que Miguel Hernández recoge con su actitud, con sus gestos vitales, con sus decisiones en los valores de este siglo XXI. Quiero también expresar el agradecimiento a la Diputación de Jaén, quiero también dar las gracias a Universal por este maravilloso disco, también sumándome a este homenaje, a este gran homenaje. Quiero dar las gracias a Lucía, a los herederos de Miguel Hernández, gracias a Universal, a la editorial, que han hecho un gran esfuerzo por poder hacer el disco y sobre todo gracias a los artistas, a los artistas flamencos que se han volcado en cada uno de los temas y lo han hecho suyos. Creo que es un disco que tiene a los dos genios que ya no están con nosotros.